Seguimos adelante, estuvimos ya en la isla de La Palma, vamos ahora a la isla de Tenerife, a la subida de los loros en Arafo. Hablar de la montaña aquí en Cronómetro Cero es hablar de un patrocinador. Hablamos de Ángel Bello. ¿Quiere comprar un coche de ocasión? ¿Se quiere gastar 8, 10 mil euros o 15 mil en un cochito de ocasión revisado y que está detrás el propio concesionario? ¿Revisado por el concesionario? Pues es nuestro patrocinador de las pruebas de montaña. Hablamos de Ángel Bello Ocasión. ¿Quieren ver algún coche? A lo mejor es este. Pues hablando de la gorra que tenía de JPE, acaba de salir Jessica ahí y Modesto. Y estamos viendo planos de la propia presentación que se hizo la pasada semana, muy rapidito, muy cerquita ya de, bueno, la pasada semana, efectivamente. Justo en la semana de la prueba. La semana de la prueba, el consejal de deporte, el alcalde de Arafo, ilusionado, la vicepresidenta, bueno, la consejera de deporte del cabildo de Tenerife, Yolanda, Mena, que en representación de la Federación Tenerifeña de Automovilismo, todo el mundo apoyando, la vicepresidenta de la Federación Canaria de Automovilismo. En fin, fue un ratito muy agradable, muy bonito, en el que pudimos en la plaza de Arafo. Qué recuerdo tiene esa plaza de Arafo para todos los caminantes bajando siempre por ahí a Candelaria. Estamos ya en el tramo milas de personas, cinco mangas que íbamos a vivir en la subida de los loros. Sin duda, ya que lo nombras, Arafo ya es un punto de descanso cuando vamos de camino a Candelaria, es un punto ya que ya queda poquito, pero puedes pararte a tomarte un refrigerio para poder llegar a esa bonita basílica. Y sí, también hizo bastante sol en Tenerife, igual que lo hizo en La Palma, igual que lo hizo en el resto del archipiélago canario. Y estamos disfrutando de esas bonitas imágenes que nos han traído nuestros compañeros. El año pasado la lluvia, el agua, lo que tuvimos ahí fue brutal. Hacía años que no me mojaba tanto en una prueba. Y este año el calor fue tremendo el que se vivió en los loros. Las dos cámaras que estuvieron allí, el compañero Raúl y el compañero José Antonio Trujillo, se lo pasaron genial. Y bueno, pues estamos viendo esas imágenes que nos traían para disfrutar de cada ella. Cinco mangas, la cosa de España. Bueno, tres y los dos de entrenamiento. Y ahora lo comentaremos porque el viernes, el 31 de mayo, lo primero que se celebraron fueron las verificaciones administrativas y técnicas de 4 a 8 de la tarde en la Avenida Reyes de España. Y luego el sábado se cerraba la carretera una parte a las 7, luego a las 8 y a las 9 y media tenía lugar la primera de las mangas de entrenamiento. Los entrenamientos libres, luego los oficiales y luego, sí, las tres carreras. A la 1 y cuarto, a las 3 y a las 5 menos cuarto. Que para la Copa de España de Montaña se sumaban las dos mejores. Y para el Campeonato Recalbi y Tenerife de Montaña se cogía la mejor de las tres. La entrega de trofeos finalmente en la Plaza de San Juan de Goyado, en Arafo. Se puntuó, aparte de la para la Copa de España de Montaña, para el Campeonato Recalbi y Tenerife de Montaña, también para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife y para el Campeonato Recalbi y de Montaña de Tenerife de vehículos históricos de regularidad. La decimonovena subida a los loros, donde ya estamos viendo a los participantes precisamente de eso, de la regularidad. En la regularidad a la media baja, Joshua Hernández y Antonio Quintero con el Seat Marbella llevaban el 212, fueron los segundos clasificados en esa categoría. Y la que acabo de añadir al grupo de chicas del motor ahora mismo, Cristina Estefanía Brito y Eduardo Jesús Melián con el Toyota Starlet. Los vencedores en el apartado de regularidad, lo que es la media baja. Nos subimos a la regularidad de Sport, el 209 Isaac Gabriel Hernández con Ruimán Hernández en el Peugeot 205 Rally, fueron novenos clasificados. El 208 de Javier Domingo Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el Volkswagen Golf GTI MK2 fueron segundos clasificados. El Mercedes-Benz de José Francisco Pérez y Ricardo Azabel Pérez Casanova fueron séptimos con el 207 en la puerta y se quedaron con el 7. Y es que hay competencia, ya vimos a Armando Díaz y a Celia Victoria Díaz, bueno, con el BMW, como estábamos comentando, que se metía dentro del podio un piloto del municipio de Guimán. Terceros clasificados, Armando y Seila con ese BMW 325i E30. Enhorabuena, el 205, Jonay Suárez y Cristian Débora con el SEAT 127. Se fueron hasta la sexta posición de lo que estamos viendo que es regularidad de Sport. Y ahora viene Tim Dominguez que nos está viendo, que nos mandaba un WhatsApp un momentito felicitándonos por el programa. Ahí lo vemos, el coche que a ti te gusta, Cristina. Me encanta y lo sabe que me perdonen los demás, pero es un coche y rojo, pues ya me tiene enamorada. El 204, Tim Dominguez con Adai Javier Espósito. El BMW 320i E21 fueron cuartos clasificados en regularidad Sport. Los vencedores, ¿quiénes fueron? Esos de ahí, Armando Rosendo, Armando Pérez y Antonio Evelio Pérez con el Volkswagen Golf GTI MK1. Como digo, los vencedores del apartado de regularidad Sport. El 202, César Antonio Quintero y Dunia Quintero con el Opel Corsa A ocuparon la quinta plaza. Enhorabuena, que por cierto no he dicho los datos que lo diré en breve. El 201, Sandra Armeño y Alfredo Rapanelli con el BMW 325 E30 fueron octavos clasificados en una subida donde participaron 74 inscritos. Inicialmente eran los inscritos, 72 fueron los que tomaron la partida, 52 en velocidad, 11 en regularidad y 9 en fórmula rally. Hubo 11 abandonos, todos en el apartado de velocidad, por lo que terminaron 61, pero clasificaron 52, 41 en velocidad y 11 en regularidad porque les recordamos que la fórmula rally no clasifica. Nuevo récord para la prueba para Lauren García con los colores de Recambio Valladares y Canaribá entre otros patrocinadores y recibimos el piloto de la Isla del Hierro también. Pero antes que nada nombramos a Lauren García, como bien dices, con la nova NP-01 que fue el vencedor, vamos a decir, los dos campeonatos, tanto el de Tenerife como la Copa de España de Montaña y ahí ocupó la primera posición. Sergio Feble fue el segundo con la Ocela PA-30, el segundo clasificado en los dos campeonatos. El número 3, Jonathan García Palenzuela con la Cifra RC3. Ya cambiamos a la categoría 3 de Barqueta. Jonathan García, como digo, fue segundo clasificado. El número 4, Javi Rodríguez con la Speedcar GTR. Venció, ganó, subió al escalón más alto del podio, tanto en el Campeonato de Tenerife de Montaña como en la Copa de España de Montaña. Javi, que lo que aprendió en el Campeonato de España le está valiendo y está teniendo ahí buenos resultados. También va a felicitar a Jonathan García y vimos el coche, la Barqueta número 5. Fren Abreu Lorenzo con la Speedcar GT1000, que fue tercer clasificado. Por cierto, que lo vamos a ver ahora en sentido inverso en cuanto a tomar la partida, desde el 1 hacia el final, como están viendo. No tiene rivales, Carlos Brito. Entramos en el apartado de turismo. Efectivamente, Juan Carlos Brito con el Ford Fiesta R5 fue el vencedor de los dos campeonatos, tanto de la Copa de España de Montaña como en el Campeonato de Tenerife. Campeonato de Recalbi de Tenerife de Montaña. El número 7, José Alberto Díaz con el Porsche 911 GT3 Cup. Fue sexto clasificado. Buena carrera para Abel Mesa. Al final quedaba quinto clasificado y Tito Correa, que no pudo terminar o no tomó la partida. No, él no salió, Tito no salía. Nicolás Mesa, bueno, Abel Mesa con el Mitsubishi Lancer Evo 10, fue como decías, quinto clasificado. El número 10, Ángel Bello con el Audi R8 LMS Ultra Evo. Fue cuarto clasificado también en los dos campeonatos. Qué suerte tenemos en Canarias a tener vehículos como el de Ángel Bello. Y ahora, el campeón de España, Carlos Hernández. Carlos David Hernández con el Porsche 911 GT3 2015. Fue tercer clasificado. Subió ahí al podio a ese tercer escalón, así que enhorabuena. Félix Brito con el Citroën C3 N5, ocupó la séptima plaza. Muy buena carrera para Félix, quedó contento también. Y bueno, poniendo a punto ese coche de cara a las pruebas de la competición. Y bueno, como digo, el pasado sábado, la subida de los loros bajo una buena organización. Tomás Negrín no clasificó con el Porsche 911 GT3 Cap. Estuvo también ahí en los loros, pero no clasificó en esta prueba. El número 15, Israel Marrero de la Rosa, con ese bonito C600 JTR, fue octavo. Y qué buena carrera para nuestro piloto, el campeón provincial de rally, Sergio Fuentes. Que al final se fue segundo clasificado con el coche del amigo Pedro de la Isla de la Gomera. Se lo puso a punto y de qué manera. Lo disfrutó como un enano. Y además se ganó segundo con la competencia que tenía con los Porsche. Y con ese bonito Mitsubishi Lancer Evo 9. Enhorabuena, Sergio. Segundo en los dos campeonatos de Tenerife y en la Copa de España de montaña. Tampoco clasificaría Adrián Lugo con el Sea León Supercopa. Que estuvo también en esa calurosa subida a los loros el pasado fin de semana en la isla de Tenerife. Organizada por el club prófete Arafo. Qué alegría ver a Octavio Hernández. Que le mandamos un beso de aquí a su madre y a su padre que recientemente le hemos visto. Se le echaba de menos ya a Octavio Hernández Cañamero con el Onda Civic Type R. Fue decimo cuarto en el campeonato de Tenerife. Décimo séptimo en la Copa de España de montaña. Porque recuerdo que en la Copa de España de montaña se suman las dos mejores mangas. De las tres se suman dos y en Tenerife se coge solo una. La mejor. El número 19, Luis Alberto Estevez con el Mitsubishi Lancer Evo 3. Tampoco clasificó. El número 20, Raico Tejera con el BMW M3G46. Fue noveno clasificado en los dos campeonatos. Se metía entre los diez primeros. Pero yo esperaba un poquito más con la potencia. Y qué espectáculo el vehículo que estamos viendo ahora, Cristina. Bueno, un poquito más. Pero también noveno clasificado. Es una muy buena cifra. Y así, lo que comenta Manuel Jonathan Mesa con el BMW 30 M3 V8. Fue décimo primero en el campeonato de Tenerife. Décimo segundo en la Copa de España de montaña. El número 22, Francisco Miguel González con el BMW M3G46. Ocupó la posición número 18. Si miramos la Copa de España de montaña. Y la 19, si miramos el campeonato Recalbi de Tenerife de montaña. Ángel Jorge, padre, hijo, tierra y asfalto. Lo que le echen. Buena carrera. Con el Subaru Impreza WRX. Fue trigésimo primer clasificado Ángel Jorge. Oliver Negrín con el Renault Clio Cup. Ocupó el puesto 17 en el campeonato de Tenerife. Y el 16 en el nacional en la Copa de España de montaña. Tenemos que echarnos ahí una comidita en parte camino. Qué bien se come ahí comidita casera. Buah, espectacular. Y a las babas se me caen hasta ahora. Es bueno. Y no veas cuando veas a Mándolo Martín de Teror lo que se está echando. Qué bueno. Yo creo que lo almorzó más bien. Recuperamos a Rubén Marichal. Mira qué bueno, qué bien. Qué bonito. Rubén Marichal con el SEAT 124. Fue decimoquinto en el campeonato de Recalbi de Tenerife de montaña. Y decimocuarto en la Copa de España. Mi piloto de Vinter. Ahí lo tenemos. César Esteves. César Esteves con el Mazda RX7. Ocupó el puesto 23. Tanto en un campeonato de Tenerife como en la Copa de España. El mismo número en los dos lugares. Qué bonito está el Toyota Celica. Guapísimo. El Toyota Celica de Junior Valentín. Está precioso. Lo tiene muy bonito con esos ojitos además levantados. Y me gusta mucho también la rotulación. Pero no clasificó. No tuvo suerte tampoco. Al igual que Antonio Miguel Rodríguez en el Renault Clio. Renault 5 GT Turbo. Pues tampoco clasificó. Que prepara el coche para la fiesta del motor del hierro. Ahí lo tenemos que ver ahí, Toni. Ojalá. Claro que sí. Gabriel Quintero. Número 29 en las puertas de ese bonito Renault 5 GT Turbo. Fue décimo. Clasificado. Qué buena carrera, ¿eh? Se metió en los 10 primeros. Al máximo lo aprovecha el GT Turbo Gabriel y felicidades. Además lo tienen guapísimo. Juan Carlos cuida los coches de una manera especial. Se ha azul metalizado ahí, precioso. Pues como digo, Gabriel fue décimo clasificado en los dos campeonatos. Tanto en Tenerife como en la Copa de España. El número 30, José María de la Guardia Rodríguez en el Renault 5 GT Turbo. Y el 31, Federico David Tena con un BMW M3 36 que luego saldrá tan poco clasificar. Les mandamos también un abrazo y muchos ánimos para seguir continuando. Para seguir continuando, para continuar. Esto es la subida de los loros en la isla de Tenerife, en el municipio de Arafo. Apoyado por parte del Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Intentando que el próximo año seamos del Campeonato de España de montaña. Ojalá, ojalá. Se sea ya la guinda del pastel. Cristóbal Pais Morales con el 5 Rally 3. Fue 29 en los dos campeonatos con ese bonito vehículo. Guapísimo, me encanta. Me recuerdo siempre a Hortensia Hernández y a muchos pilotos. Pero sobre todo, bueno, lo tiene guapísimo. Cristóbal, felicidades, muy bonito. Otro coche bonito, de los que a mí me gustan mucho. Francisco Javier Pais con el Peugeot 206 XS. Fue 36 en el Campeonato Recalbi de Tenerife de montaña. Pero no clasificó en la Copa de España de montaña. Y este hombre es tremendo. Decimos primero con este coche. Cada carrera que hace, se mete ahí arriba. La verdad que hay felicidades. Es que es el retobato, no hay quien lo pare con el Peugeot 106. Habitual y bonito también esa rotulación. Pedro Jesús Cabrera ocupó el puesto 12 en el Campeonato de Tenerife y el puesto 11 en la Copa de España de montaña. Bueno, seguimos con otro de los BMW. El 35, no sé si vimos al Volkswagen Golf. No, Néstor no lo vimos, como no terminó. No clasificó. No clasificó, sí. Le mandamos un abrazo. Ángelo Legario Mesa, el BMW 325 y E30. Ocupó el puesto 21 en Tenerife y el 19 en el Campeonato de España de montaña. El 37, Viván Pérez, con otro, bueno, con un Renault Megane, tampoco clasificaría. El 38, José Ramón Camacho con el Alfa Romeo Yulia. Ocupó la posición 28 en los dos campeonatos. Y Aquilino, no estuvo en el lado de la isla de La Palma, pero porque estaba aquí. Ahí lo vemos. En todo lo que puede. Si puede, estaría, seguro. Juan Aquilino Cruz con el Peugeot 309 GTI. Ocupó la trigésima plaza. Hoy me hablaba este piloto, creo que es él, Samuel Andrés Escobar Espósito. Y decía, ¿a qué hora ponen él lo de la subida? Creo que es él. Pues le mandamos un saludo. Con el Citroën Saxo VTS, ahí estuvo también en los loros, aunque no clasificó. Lo mismo le pasó a Jesús Gilberto Martín con el Opel Cade, que también estuvo participando en la decimonovena subida de los loros, pero no clasificaría a finales. Dos compañeros, dos cámaras, grabando a todos los participantes, como siempre hacemos. A ver si nos da tiempo ver hoy el rally de Gran Canaria, también que tenemos buenas imágenes. Y el rally de Cerdeña. El número 42 lo llevaba Carlos Alberto Jiménez con el Citroën Saxo y fue decimosexto en el campeonato de Tenerife, decimoquinto en la Copa de España. Qué buena carrera para el coche número 43, Cristina. Se metió el 13 de la general. Sí, en los dos campeonatos, además, con el Opel Corsa A, Jonathan Jorge, fue decimotercero, como bien decía. Muy buena carrera y qué bonito lo tiene el color rojo ese. A ti te encanta, ¿no? Sí, es mi devoción ese color, no sé por qué. Miguel Ángel Sosa con el BMW 325 y E30, ocupó el puesto, bueno, llevaba el número 44 en la puerta, ocupó el puesto 26 en el campeonato de Tenerife. El 27 en la Copa de España, el 45 Juan Iván Coelho Galván con el Citroën Saxo VTS, fue vigésimo clasificado en los dos campeonatos. El 46 José Manuel Torres Valladares con el Citroën Saxo VTS, ocupó la posición 32, tanto en Tenerife como en la Copa de España de montaña. Felicidades a la organización, a la escudería organizadora de esta prueba, porque hicieron un buen trabajo con cinco mangas, los pilotos disfrutaron bastante, salió todo bien, el ayuntamiento quiere seguir arropando, quieren llegar al campeonato de España de montaña, ojalá lo consigan. Y muchísimo público también. Saludamos a Victoriano Ramos desde las Palmas de Gran Canaria, que nos manda un fuerte abrazo para todos. Otro para ti, José Antonio Cruz, el Peugeot 306, 47 en las puertas, que ya lo vimos tomar la partida, fue 35 clasificado. Y el número 48, Alejandro Hernández con el Nissan Micra, ocupó la posición número 33 en los dos campeonatos también. Otro que hizo buena carrera es el número 49, el que me vas a decir ahora. El 49, José Domingo González de la Cruz con el Peugeot 106, ocupó el puesto 18 en el campeonato de Tenerife de montaña, y el puesto 21 en la Copa de España de montaña. Una muy buena carrera, un muy buen resultado en esta subida a los loros. El número 50, Alejandro Hernández con el Peugeot 106 XSI, ocupó la posición número 24 en ambas clasificaciones. El próximo fin de semana estaremos ahí en Punta Llana, en la isla de La Palma. Estará un cámara de refuerzo, va el compañero José Antonio Trujillo, para estar ahí en la isla de La Palma. El 51, Adán Abreu Rodríguez con el Peugeot 106, fue 22 clasificado, tanto en Tenerife como en la Copa de España. Y qué alegría ver ahí a Ruth Carballo con el Nissan Micra. Muy buena carrera, ¿eh? Sí, felicidades, Ruth, porque fuiste 27 en el campeonato de recalbi de Tenerife de montaña, y 26 un puestito más arriba en la Copa de España de montaña, con ese bonito Nissan Micra. Que es un Nissan Micra, ¿eh? Y que se metió al puesto 26. Qué alegría, felicidades, ¿eh? Es Ruth, no es cualquier piloto, es Ruth. Felicidades, Ruth. Con el 53, Jesús Jonathan Gómez con el Hyundai Guest, fue 25 clasificado en ambos campeonatos. Y el 54, el último participante ya en el apartado de velocidad, Israel Fumero con el Volkswagen Polo, que ocupó la posición número 34, tanto en el campeonato de Tenerife como en la Copa de España de montaña. Creo que estaba molesto, me comentaba el compañero José Pérez, que estaba muy molesto por una penalización que le pusieron porque no llegaba al peso del coche, algo así. Seguimos viendo el hombre que por cada prueba, si puede, deja el récord. Hablamos de Lauren García, el piloto de Arico. La madre siempre nos ve, le mandamos un beso de aquí. Y cómo no, pues, trabajando en cada una de las pruebas. Y Sergio, que nuevamente tiene su barqueta y nos alegra mucho ver en la competición con los colores tan bonitos que también estaremos en la Isla del Hierro en agosto. Creo que es el 24. La fiesta del motor que vamos a hacer es el hierro. Pues a ver si para el hierro nos llevan unos buenos Tomate Sebastián García, de la aldea San Nicolás, que nos escribía hace un ratito. O Tomás Falcón, desde Teror, dice Buenas noches equipo, hoy más tarde, que me levanto a las 4 de la mañana, si no pasa nada, aquí estamos. Pues muchas gracias por estar ahí al frente. Luego te hacemos un parte para que lo presentes en el trabajo que estabas viendo Cronómetro Cero. Y así creo que... Que fue culpa nuestra, sí. Oye, me encanta lo de Javi, lo que aprendió en el Campeonato de España, de montaña, y ahora, hombre, qué pena que Javito no se enfrente a él. Debería estar Javito ahí para ver ahí Javito, Javi. La lucha. La lucha entre dos grandes pilotos. Una pena Javito que no estuviese en esta prueba. Creo que se va a ir a Aría, pero Javi no va a ir a Aría. Algún día coincide. Y lo de Carlos Brito, no tiene nombre, ¿no? Cada prueba igual, la forma de conducir, lo que aprovecha el coche. No tiene nombre ni rival, porque la verdad que lo va ganando todo. Se quiere felicidades. Si te parece, vamos a dar la clasificación y a Ángel Bello que patrocina... Todavía no, porque todavía queda la fórmula rally. La fórmula rally, por lo menos nombrarles. Perdona. A ver, Mesa que se metía a quinto clasificado, siguen sumando puntos importantes de cara al regional y al provincial. En este caso, esta prueba solo para el provincial y para la Copa de España buscando hueco en el Campeonato de España de montaña. Disculpa que te corte, porque mira qué bueno Oscar Doni es lo que nos escribe por el Facebook. Dice, buenas noches chicos, la verdad que tienen razón. Un equipo de 10, al que les tengo que agradecer mucho, gracias por las imágenes. Lo que decías antes es que Oscar tenía un buen equipo en el stallón que veíamos de ADE. Pues si viera la presentación, no sé si va a dar tiempo a ponerla, Oscar. Pues lo decía, dice, la verdad que tengo un equipo de 10 y le quería agradecer desde aquí. Hernández, Lucía Hernández, Estamos ya viendo la fórmula rally. Es el primero, dice, buenas noches equipo, Lucía Hernández, como digo. Está guapo el coche de Perú Után. Sí, el Citroën C3 Rally 2 de Pedro Javier Afonso y Javier Afonso que estaban ahí probando ese bonito vehículo. Con el 302, Juan Luis Cruz y Carlos Arocha con el Alpine A110. También estuvieron en los loros. El 303, José Gregorio Bello y Cristian González con un Renault Clio Rally 4. El 304 lo llevó Iván Sebenzui Pérez junto a Raico Antonio Oliva en el Toyota Corolla Twin Cam. El 305, Vicente Iván de la Cruz con Alicia López en el Ford Escobre RS 2000. También probaron ese bonito coche. Mapísimo, está el coche de auto 2000. Mapísimo. Pues felicidades porque lo tienen muy bonito y también estuvieron ahí en los loros. Al igual que Fernando Díaz con Claudia Marrero con ese BMW 325i E30. El 307 lo llevó Emilio José Morín con Andrea Hernández Padilla en el Volkswagen Golf GTI. Y el 308, Juan José Hernández con Ester ahí haciendo equipo con Ester Hernández con el Nissan Micra. También probando ese bonito coche. Y el 309, por último ya, Fabián Rojas con el Michel Delgado Izquierdo con el Toyota Corolla que también estuvo participando en la categoría de Fórmula Rally. Felicidades, vamos con clasificaciones. Felicidades a los participantes, a los pilotos que son los que se gastan las perras para que nosotros lo disfrutemos. Al Ayuntamiento de Arafo que sigue creyendo en el Campeonato de España de Montaña. Y esa prueba puede ser del Campeonato de España porque además tiene absolutamente todo. Joni, felicidades a ti, a tu equipo, a los que hacen posible esta prueba, que ha ido ganando mucho. Al Club Progete Arafo, a todos ellos también, muchas gracias. Vamos a repasar todos los aportes, estamos para repasar todos los podios. ¿Viste a la alcaldesa allí? Sí, la vi, la vi, estaba contemplando todo. ¿La alcaldesa de la Florida? Hombre, saludito para la compañera ahí que estaba contemplando que el cámara no se desviara ni un segundo. Me gusta mucho eso. En la regularidad, la media baja, los segundos clasificados, Joshua Hernández y Antonio Quintero con el Seat Marbella y los vencedores, Cristina Estefanía Brito y Eduardo Jesús Melián con el Toyota Starlet. Felicidades. En cuanto a la regularidad Sport, Armando Díaz y Seila, Victoria Díaz con el BMW fueron terceros clasificados, Javier Domingo y María Isabel García con el Volkswagen Golf GTI MK2, los segundos clasificados y Armando Pérez y Antonio Beliopérez los vencedores con ese Volkswagen Golf GTI MK1. En cuanto a la regularidad Sport, si decimos luego cómo quedó en este caso las barquetas, en la categoría 3 de barquetas, los podios coincidieron tanto en la Copa Campeonato de Recal y de Tenerife de Montaña como en la Copa de España de Montaña, por tanto, los voy a leer solo una vez en cuanto a la categoría 3 de barqueta, Efren Abreu fue el tercer clasificado con la Speed Car GT1000, Jonathan García con la Silver Car S3 el segundo y el vencedor en barquetas en la categoría 3, Javi Rodríguez con la Speed Car GTR, como digo, tanto en la Copa de España de Montaña como en el Campeonato de Recalbi de Tenerife. Si continuamos con las barquetas en la categoría 2, también coinciden los podios, Sergio Feble fue el segundo clasificado con la Ocel APA30 y Lauren García el vencedor con la Nova NP01. Eso en cuanto a las barquetas, la categoría 2 y lo que nos queda ya es cerrar con los turismos, el apartado de velocidad en cuanto a los turismos, ¿cómo quedó? Pues también el podio coincidió tanto en la Copa de España de Montaña como en el Campeonato de Recalbi de Tenerife de Montaña. El tercer clasificado, Carlos Brito con el Porsche 911 GT3, Sergio... Carlos Brito. Carlos David Hernández con el Porsche 911 GT3, Sergio Fuentes con el Mitsubishi Lancer Evo 9, el segundo clasificado y ahora sí, Carlos Brito con el Ford Fiesta R5, el vencedor de esta 19ª subida a los loros celebrada el pasado fin de semana en la isla de Tenerife. Felicidades a cada uno de los participantes, al público también por el comportamiento. Ahora nos quedamos con los protagonistas de la subida a los loros del pasado sábado. Desde la federación estamos muy satisfechos por el trabajo que han realizado hoy la escudería Pro GT Arafo, prueba valedera para la Copa de España de Montaña. Yo creo que ha puesto en el listón muy alto de la cara al próximo año porque, bueno, estaba siendo inspeccionada para poder el próximo año subir al campeonato de España de Montaña. Yo creo que lo han trabajado muy bien, han puesto, como digo, el listón muy alto y, vamos, esperemos que el próximo año sea una de las candidatas firmes para poder estar el próximo año en el campeonato de España de Montaña. La verdad que bien, un día de carrera excepcional en los loros. Teníamos la idea de hacer algún test para seguir cogiendo ritmo y poder trabajar en el setup del coche de cara al autonómico y nos vino genial estar aquí con cinco pasadas de ocho kilómetros cien en los loros. Hemos conseguido un P4, no nos pudimos subir al podio, al final estuvo muy reñido el podio. Una carrera un poco al sprint con cinco mangas, la verdad que nos encantó porque muy pocas veces podemos hacer cinco mangas. Todo muy bien, en general probando muchos reglajes y los nuevos neumáticos que vienen ahora para la CM y bueno, sacando conclusiones, el coche es sano, hemos hecho segundos del apartado de CM. Bueno, pues la verdad es que hemos ganado con lo cual, qué se puede decir, la carrera ha estado muy bien, la organización ha estado genial, muy fluido todo, sin ningún problema, gracias a Dios y para nosotros por primera vez una carrera en seco después de unas cuantas anteriores en las que hemos tenido como aquí el año pasado un verdadero diluvio. Pues bien, la carrera, eso, las cinco mangas con bastante calor y ya se ha afectado un poco, bueno, un par de coches, pero bien, me gustó bastante esta edición de los loros y contento. Bueno, muy contentos hoy, la verdad, hacía mucho calor para intentar bajar el récord, fuimos trabajando un poquito en el coche de cara a las siguientes carreras e intentar mejorar de cara al campeonato que es nuestro principal objetivo y sobre todo la verdad que yo creo que cabe mencionarlo, bastante cabreados con el tema de las piedras, que todas las barquetas hemos roto todo el fondo plano que tenemos y cuando pasa algo con los pilotos, enseguida, como muchos compañeros hoy los multaron, pero cuando pasa algo en el otro sentido, no pasa nada y nadie cumple con nada, pero bueno, son cosas que pasan. Bastante calor ha hecho y no llegué a mi tiempo que tenía, que era 30, a gusto, pero bueno, satisfecho de haber acabado y gracias a toda la asistencia por el apoyo y mandado de tener coche a punto y estar ayudándome y contento de todas formas que el tiempo que hice la última 32 y bueno, ya otoño será y tendremos a bajarlo. Pues nada, muy bien, la verdad que sobre todo contento por el clima que nos acompañó, que aquí tenemos siempre la experiencia del agua y muy bien, la verdad que hicimos muchos kilómetros que era, teníamos que aprovechar aquí para eso, la primera carrera del año aquí en Canarias y la pena que la última manga pues hicimos en la primera paella de izquierda, yo creo que por el exceso de ganas hicimos un trompo, pero era la manga que más rápido iba a la barqueta. La carrera bastante bien, lo único, mucho calor, la verdad que las gomas se vieron afectadas, pero nos ha ido bastante bien, le quedamos primeros, así que contentísimos. Es genial, muy bien todo organizado, un pedazo de equipo que joder y la pedazo de piloto que tengo, pero bien, la verdad que bien. La verdad que veníamos con el objetivo de hacer un buen tiempo y establecer un récord bueno aquí, creo que nos ha salido bastante bien, hemos corrido con cabeza siempre, tres mangas, ruedas usadas, etcétera, etcétera, pero tenemos un buen coche y nos ha salido perfecto, sin fallos, mejorando cada manga y la verdad que no puedo pedir más. No contábamos para nada con esto, aquí salíamos a disfrutar, la verdad, a probar cosas que le habíamos mejorado al coche y por hacer un poco de kilómetros que la semana que viene empieza nuestra verdadera carrera que es rally en Lisboa con la Clio, pero vamos, llegamos a la primera manga y vimos que tenemos un buen tiempo y ahí estábamos mejorando manga tras manga y la verdad que muy contentos, he disfrutado muchísimo aquí en mi pueblo. Tenía muchas ganas de regresar este año a la subida de los loros porque la verdad que es una subida muy bonita y son bastantes kilómetros y al ser cinco mangas pues quién se la podía perder, ¿no? Pues al final nos salió, ganamos todas las mangas y nos salió una buena carrera y creo que bajamos el récord también, el récord de la prueba que lo tenía el mini War Rally Car con Armide y nada, súper contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!